De esos que yo vengo a cantar sin ti, tan picas de guerra, tan picas de guerra. Tengo la suerte en la palma de mi mano, y una guitarra en las cuerdas de mi voz. Tengo un planeta que he comprado en las rebajas, y un dulce sueño donde caben todos. Tengo el tesoro de la isla de mi sol, y una escritura de un palacio de cristal, y una cajita donde vuelvo a un concepto. Pero deseo, pero me faltan las almas que te hagan tirar de mí, miradas que no puedas resistir. De esos que yo vengo a cantar sin ti, tan picas de guerra, tan picas de guerra. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan. Las almas que te hagan tirar de mí, miradas que no puedas resistir. De esos que yo vengo a cantar sin ti, tan picas de guerra. De esos que yo vengo a cantar sin ti, tan picas de guerra, tan picas de guerra. De esos que yo vengo a cantar sin ti, tan picas de guerra. ¡No cero!